En una institución universitaria, hablemos a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial. ¿Cómo ve usted la figura característica del rector? Con mucho gusto y muchas gracias por consultar mi opinión. La metáfora salió marinera, pero podría ser aviatoria, dada la velocidad de las cosas. Y allí al que conduce se le complican más los asuntos. Pero cabe la metáfora para señalar que mientras él navega volando por el aire, también hay gente en tierra que ha ayudado a la operación. Son grandes equipos y cuando aterrice, en un rato tiene que hacerlo, necesitará gran apoyo de la gente que está en tierra y necesitará un gran mecanismo de control para que los otros aviones que están ingresando a la tierra o saliendo del campo de aviación, no tengan percance. En esa línea no faltará quien pueda decir y por qué Pancho Huerta habla sobre qué tiene que tener de característica un rector. Bueno, habría varias razones para justificarlo. Muy brevemente podría decir y sin vanidad, que una de mis razones de orgullo familiar es haber tenido dos rectores de la Universidad de Guayaquil en la misma generación de la familia, Emilio Clemente Huerta, hermano de mi abuelo, y Bartolomé Huerta, hermano de mi abuelo. Ambos retratos están en la vieja casona de tantos recuerdos para quienes hemos hecho vida universitaria activa. Y luego he conocido rectores en ámbito mundial, sin exageración, en el término mundial, dadas las conferencias de la UNESCO sobre el tema de educación superior, dadas las reuniones latinoamericanas sobre el asunto y las visitas que a partir de la Secretaría del Convenio Andrés Bello tuvimos que hacer. Dentro del ámbito de lo académico periodístico también hemos tenido que escribir mucho sobre estos temas. Y un texto que enseguida viene a la memoria es Misión de la Universidad, de José Ortega y Gasset. Tomando esa vieja lectura, 1930 y tanto, leyendo María Tegui también sobre educación y educación superior, grandes pensadores latinoamericanos como ingenieros, y conversando con algunos de los gurús del tema, que son muchos en Latinoamérica, y no menciono ninguno para no caer en ambiciones peligrosas, se sigue considerando como clave para manejar una institución de esta naturaleza el tener un nivel académico adecuado, el tener una voluntad de que ese conocimiento se distribuya en la sociedad, y el tener, creo que para mí es lo primero, una actitud hacia la investigación. Las misiones son, pues, formar profesionales, investigar y que la comunidad se beneficie de esos logros. ¿Qué entonces tiene que tener un rector? Tiene que tener liderazgo, porque tiene que conducir, y eso es una categoría que permite que otros seres humanos, tanto docentes como estudiantes, y la planta administrativa, cumplan con los objetivos que el cuerpo directivo de una entidad de educación superior se traza. No es fácil congregar en una línea de dirección común esos esfuerzos. Hay todo tipo de tensiones. Alguien ha dicho como definición del infierno que uno se muere y lo nombran decano de dos facultades de medicina. Bueno, también podría ser el símil hecho con rector de alguna universidad de las nuestras. Es complejo el asunto. Por eso, liderazgo y liderazgo democrático. El liderazgo autoritario casi no es tal liderazgo. No se requiere la capacidad de conducir, sino solo la voluntad de imponer. Pero eso no tiene que ver nada con lo que concebimos como liderazgo. Liderazgo es sinónimo de democrático. De presión variable, sí. Saber ajustar a tiempo cuando hay que ajustar y saber abrir la mano también. Como el látigo que estimula y el gancho que detiene, decían los antiguos faraones egipcios. Estaban representados así, con cada uno de estos símbolos en cada una de sus manos. Pues bien, a partir de esta visión inicial, un hombre de universidad tiene que tener una cultura ecuménica lo más amplia posible. Ecuménica quiere decir universal. Tener saberes propios lógicos de la condición de autoridad universitaria que parte de una profesión determinada, pero no mirar solamente por el tubo de su conocimiento específico. Tiene que tener capacidad para entender las visiones no sólo del otro, sino de la de todos los otros, que son varios universidades, diversidad de distinta naturaleza. Saber de la ciencia física, pero también de las sociales, aunque se tratase de facultades y universidades técnicas. Nadie puede ser un buen técnico si pierde su condición humanística. Y ningún intelectual que sólo tiene visión humanística, filosófica, puede aportar a la sociedad en la magnitud que puede hacerla una persona de la técnica. Hay que conjugar entonces un diálogo de los dos saberes, la cultura general, del intelectual tradicional, el viejo humanismo, y la técnica en el desarrollo que ha alcanzado en estos siglos últimos de la humanidad. A partir de este hecho académico, respetando lo que se va consolidando, sin caer en novelerías, para estar sólo en lo de punto, olvidándolo, que ya está consolidado, se puede avanzar con certeza. Ponerse siempre en la búsqueda de lo de punto puede dar lugar a muchas decepciones. En el campo de los médicos, por ejemplo, estar con el último antibiótico, la última pastilla de tal cosa para ni siquiera otra, puede tener como resultado que ese tipo de producto después tiene reacciones secundarias que no se conocieron a tiempo. Igual en cualquier campo del conocimiento. Hay que ir en vanguardia, pero cuidando de no descartar el pasado, que es la base sobre la que se asienta la construcción del futuro. Ya lo decía don Albert Einstein, yo soy un enano parado sobre los hombros de un gigante. Todo el conocimiento acumulado. A partir de allí, entonces, la investigación es un sine qua non de la condición de una universidad y un centro de educación superior. Sin investigación, el conocimiento no avanza. Sin avanza del conocimiento, no hay desarrollo. Y todavía en el mundo, los sitios donde más se investigan son los centros de educación superior. El sector privado ha entrado a hacer lo suyo, está muy bien, hay grupos de investigación particulares, pero casi que investigación y educación superior son sinónimos. No requiere, lo que estoy señalando, las características de un rector, que él mismo sea un investigador. Pero si la ley establece que para ser rector, a futuro, tendrá que tenerse un grado doctoral, PAD, se presupone que eso significa que esa persona ha tenido una experiencia en investigación. Y por supuesto, ni lo uno, ni lo otro, ni la alta formación académica, ni la capacidad para investigar sirven de mucho si no se tiene una capacidad para llevar ese conocimiento a su legítimo dueño, la comunidad donde esa universidad vive y se desarrolla. No quiero ser absoluto en cuanto a que la investigación pura no sirve y que todo tiene que ser aplicada. Yo creo que la distinción es un poco tenue, puesto que toda investigación pura puede venir en aplicada necesariamente a lo largo del tiempo. Pero sí hay que tener pertinencia. A veces en investigación pecamos porque hacemos las cosas según el financiamiento que obtenemos. En el campo de lo biológico yo como le estaba diciendo que nos ponen a investigar si los ojos de la mosca sexe son verdes o azules y eso no tiene ninguna importancia y lo peor es que ni siquiera tenemos moscas sexes en el Ecuador. Pertinencia quiere decir que las moscas que deberíamos investigar son las que producen problemas en nuestro país agrícolas o de patologías en la salud humana o anual. En esa línea de la pertinencia entonces es más fácil entender la extensión lo que se llama responsabilidad social universitaria y tiene que tener quien dirige la capacidad para repartir en acuerdo con cada circunstancia y coyuntura. No se trata aquí de un equilibrio de darle a cada facultad un pedacito de la gran torta presupuestaria sino orientando con seguridad en función de la capacidad de responder pertinentemente en la investigación fomentar el hecho académico para robustecer esa investigación y hacer el esfuerzo de transferirlo a la comunidad. Yo creo que en esta línea por ejemplo pensando con proyección de futuro y cabe la paradoja no podemos olvidar el estudio del pasado pensando con proyección de futuro no debemos olvidar el estudio del pasado. Yo reclamaría pese a esto o aquello a la falta de estudiantes interesados volver otra vez a la cátedra de arqueología tener esa especialización porque conocer las raíces es tener la posibilidad de futuro y vaya que las raíces precolombinas ecuatorianas y toda esta región de América son trascendentes y no estoy solo pensando en una vieja vocación de mi padre estoy pensando en lo que pesa ese conocimiento para la posibilidad de la autoestima y a partir de la autoestima la identidad. Entonces liderazgo para estas áreas que son responsabilidades específicas lo académico la investigación la extensión pero también una cosa que es clave trabajo en equipo yo soy el director de una orquesta y para que suene bien mi partitura todos los músicos tienen que tener rol en esa música que voy a tratar de producir si alguien desafina será culpa del director por allí por allí encontraría yo esta búsqueda de las categorías que debe manejar un rector que quedan otras de sobra no hace falta recalcarlas pero por si acaso profunda ética sin este valor que tiene que ser valor de todos de cualquier ejercicio de cualquier naturaleza no se avanza mucho pero se presupone que quien llega a la condición de rector ha sido bien evaluado en este tema por su respectiva comunidad académica tiene las virtudes de liderazgo que estoy reseñando sabe trabajar en equipo puede entender la importancia de la investigación y dará el respaldo respectivo a lo académico por ejemplo adquiriendo equipos o bibliotecas porque sin esas no se puede trabajar entendiendo las necesidades de laboratorios más grandes para que no sean pequeñas jaulas teniendo visión de infraestructura para hacer las cosas es decir es una cosa compleja pero tenemos de esa calidad de sujetos en el Ecuador y en la ciudad por suerte la SPOL es un maravilloso ejemplo de lo que algunos equipos a lo largo del tiempo han podido conseguir dándole continuidad a una obra que parecía un momento desmesurada pero que simplemente en estos instantes refleja la visión de quienes la emprendieron nosotros orgullosos como estamos de la calidad de esta universidad en Guediquil queremos que en esa condición se mantenga y este desafío próximo de la elección de un nuevo rector tenemos la certeza de que será otra vez la medida de la madurez alcanzada por esta institución muchísimas gracias gracias bien saliste 14 minutos si quieres comenzamos no, está bien ahí pero un ratito te quería preguntar la siguiente mira no estoy grabando un ratito un ratito un ratito